Hola a todos, espero que tengan un buen día. Mi nombre es Jean y hoy vamos a hablar sobre el próximo alimento, cual es el verso 4 de capítulo 9 de Genesis dice Pero carne con su vida, que es su sangre, no comieras, solamente vuestra sangre como vuestras vidas. Le demandaré de la mano de todo bestia y de la mano del hombre, de la mano del hermano y de todo hombre demandaré la vida del hombre. Dice que sangre no necesitamos tomar, no necesitamos comer, no es una bebida, no es comida, no es alimento, dice no es otra bebida, no quiero comerlo. Y eso es un alimento, cuando tú comes carne, tú no quieres comer con sangre, tú quieres comer sin sangre, tú no quieres tomar sangre. Esto no es una bebida, no es para nosotros, es para nuestra vida, eso es nuestra vida. Es un alimento de Yahuah, espero que tengan un buen día. Tú puedes cargar la Biblia con el nombre del trado de Hebreo, con el nombre de Dios, Yahuah y su Hijo, Yohosha, cual es Jesús a ustedes. Pero tú puedes cargar el link en la descripción abajo y espero que tengan un buen día. Shalom.